Te amo Desde el baile sagrado de los incas Los del juzgó Eso que suene, eso que suene Sigue el ritmo, sigue el sabor Y es que es el ritmo que a ti te gusta Muévete, muévete, muévete No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Para ti Con sabor Amarte y quererte quisiera Pero yo no puedo, tú, la mujer Y dice No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Amarte quisiera, quererte quisiera Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Amarte quisiera, quererte quisiera Pero yo no puedo, ya tienes tu dueño Y como lo baila, y como lo goza Alfredo Dualga, siempre por Juliaca Rico bailando, rico gozando Rico bailando, rico gozando Y nos vamos, Arequipa, Nacna, Busquegua Mundo y Puerto Maldonado Rico y color T smiled r y R R Gracias.